¿Cómo te sientes, Pancho? ¿En dónde está el miedo, Pancho? ¿Ya no hay miedo? Ya no hay miedo. ¡Qué bueno! Blanquita, ¿dónde está el miedo? Ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Ok. Doctora Sara. ¿Dónde está el miedo? Ya se fue. Ya se fue. Ya se. Ya se. Yo no hay miedo. Si no hay miedo. Ya se.